Tengo que ver como consigo tal ucaja en alguien para poder hacer que lo herede eventualmente una valquiria Y poder cumplir esa misión, por ahora llevo bastantes misiones cumplidas, no va mal la cosa Después de la escuela, es verdad, el día misterioso que nunca ha ocurrido ahora ha vuelto, ahora por fin ha ocurrido Después de tirarnos un montón de tiempo ahí, hemos conseguido superar el día de la marmota y ya hemos vuelto Al día 27, la clase ha terminado Tenemos que descansar y tenemos que estudiar No, estudiar no nos va a valer para nada Tenemos que cagar que haya francés, no he visto nada Tengo que vender todas las cosas, puedo ir a hacerlo ahora, o sea que seguramente lo haga Chiquilla, francés, abuelos con el hijo muerto Esas son las opciones por ahora, Chandalman no estaba Y Kenji debe estar robando bicis Pero primero voy a vender Y no me siento bien, no sé que no ha servido para nada esto Voy a ver si Mi Zuru por algún motivo ahora sí que quiere darnos la recompensa Ni siquiera está Voy a vender Y puede comprar armas Por sobre todo vender Y algún día iré a por mi armadura que está esperando en mi habitación Gabacho, abuelos, gabacho, todo el mundo quiere al gabacho por algún motivo Pero antes, pueblo animal ¿Policía? Tengo cosas que vender No tengo mucho, pero debería ser capaz de encontrar lo que quieres Tienes nuevas cosas además Primero, vender Las empresas más aparentemente se podían vender Así que vendidas Y ahora Espadas cortas para hacer un pabrío impuesto Ojalá las pueda vender todas de una, pero no En lugar de tener cinco Tengo una, 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 una y una Rappier también son una mierda Y la Gladiator también Y estas armaduras El Red V seguro se puede vender Esta no estoy seguro Lo comprobaré la próxima vez Las Gladius son la mierda Y Juzumaru también Porque la arma que tengo es mejor Dineros Dineros y dineros Vale, y ahora comprar Armas lo primero siempre El sable Es ligeramente peor que la espada que tengo ahora mismo Pero es que la espada que tengo ahora mismo Es para Junpei Así que Puede que merezca la pena comprar el sable Nah, me van a dar armas por ahí Creo que ni merece la pena ¿Qué arma tengo? Un momento Ahora yo no tengo nada Tenía un sable y ya lo he vendido Porque es probable que tuviera ya un sable y lo haya vendido Así que honestamente Como no voy a volver a luchar en una temporada Que le den por culo No voy a comprar nada De esto Aunque la espada bastarda Uh, puños Sean mejores que los que tienen aquí Jiko seguro Así que se los voy a comprar Pero ya ¿Quieres equipártelos? No Son para aquí Jiko El resto honestamente están bien como están Canto de Siena creo que ya lo tiene La otra, ¿no? Me suena que sí Armaduras La Bulletproof es la mejor O sea que no hace falta Zapatos seguramente sí que será lo único que merezca la pena comprar Patines Patines en línea Ala, toma por culo Patines en línea para todos ¿Quieres equipármelos? Por supuesto Incluso Uno para cada uno Aunque Tal vez esté exagerando Tres y voy que me mato Bueno, venga La casa por la ventana No Porque luego viene Ya sabemos quién Con esto ya está Voy a vender mis zapatos viejos Sandalias de alta tecnología Por algún motivo es una cosa que existe Y ya está Que luego vienen los domingos si no tenemos dinero para Para Tanaka Y eso no puede ser Vale Estamos cansados Pero podemos hacer una Bueno ¿Francés? Franchute Gabacho Podemos secuestrar chiquillas Pensad las múltiples ventajas de secuestrar crías Pero me parece que lo que habían dicho antes la mayoría Era Gabacho Porque es un personaje apasionante Apasionantemente Gabacho Voy para allá Gabacho Ven aquí Aunque a lo mejor puedo ir al club de Anda, si aquí está la otra Espera, tenemos otra opción más Kenji Kenji no tenía Hoy Diálogo creo Pero también está la de ¿Cómo se llame? La que se pinta la cara de negro Por algún motivo Probablemente racista Con Betún No me acuerdo su nombre Honestamente No me acuerdo ¿Qué demonios? Voy a hablar con ella Yuko Hey pues Skun Estaba preguntándome ¿Qué debería hacer ya que no hay práctica hoy? Parece que Yuko quiere que andemos juntos a casa Vamos a pasar tiempo con ella Por ahora no Pero luego ya veremos Oh, qué mal Bueno Me hace bastante ocupado Ya hablaremos luego Puedo aceptar Puedo ir de todas formas todavía con ella Pero bueno Gabacho Gabacho La mulata Gabacho 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 Por algún motivo Oye Césama Te he estado esperando Vamos a la sala de Economía casera Es necesario Está muy apartada Las paredes son gruesas La gente no me irá a gritar Parece que el bebé quiere Quiere quedar contigo Quiere pasar el rato contigo Vas a pasar el tiempo en la sala de Economía Máquina casera Sí ¿Por qué no? Coser es tan divertido El bebé parece contento Fantástico Dos máquinas de coser Porque evidentemente no hay nadie más en el club este Están Ronroneando Haciendo ruido sin parar En sincronía Parece que estás pasando un buen rato Con el bebé Hoy Nuestro trabajo está terminado O Wari No sé qué cojones es Yo sé alguna expresión japonesa Vamos a la tienda de dulces Puede ser Sama Esta será mi primera vez Fuera Así que me enseñarás Ah no, esta será La primera vez que voy Vale, digo Mi primera vez fuera Digo, vale que estás pálido Pero pensaba que habías salido El otro día te vimos en la tienda de libros O sea, salió a la calle Ya salió Por supuesto Vamos ¿Te gustan los dulces? ¿O no hay nada que enseñar? Dulces Está haciendo como nosotros con la niña Es verdad ¿Nos quiere secuestrar? ¿Es lo que está ocurriendo? Aunque podemos comprar dulces para la niña Aunque solo le gusta el mazbul Por algún motivo Aunque lo comprendo Por supuesto Vamos ¿Te gustan los dulces? No hay nada que enseñar ¿Te gustan los dulces? Vamos 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 ¿Qué es lo peor que voy a pasar? Adelante Vamos para allá Oh, eres el mejor Gracias Arigato El bebé parece citado Bueno Vamos Y vamos juntos Mi tomodachi Que es amigo Mi amigo Decide Sigue a la tienda de dulces Con el bebé ¿Qué tienda de dulces? No la conozco Tal vez debería ¿Es una tienda de dulces? No, parece El muñeco es inquietante En Iguatodai En la tienda de dulces Estás pasando un tiempo Estupendísimamente fantástico Con el bebé Hoy sí Ese postre Era delicioso Estoy tan feliz Uresi Lo de que me meta expresiones Me encanta la cultura de Nihon Japón es Sugoi Amaisi Increíble Ya estoy mezclando los idiomas Que es una cosa que no puede ser El cerebro me falla ¿La cultura de Japón es ir a tomar dulces por ahí? Sí, Japón es genial ¿Qué tal es tu país? Hay muchos gabachos Y no, no realmente no Sí, Japón es genial ¿Cómo es tu país? O no realmente ¿Japón es increíble? No Regular solo Cuando le pillas un día bueno Pues sí Orgullo japonés Japón es genial Estupendo Fuera de mi país Gabacho asqueroso Tenemos que decir Toda la respuesta ambivalente a todo No ser No tomar nunca ninguna decisión realmente Y escurrir el bulto siempre Estamos saliendo del personaje Pero bueno, da igual Japón es estupendo Hi, hi, yes Sí, sí La cultura de Japón es número uno Ichiban Ojalá hubiera nacido aquí Cualquier cosa por aún hacer en Francia Lo entiendo Pero No puedes hacer nada para evitarlo El bebé parece contento Quiero aprender todo del dijon Y volverme japonés No, gracias Es un club exclusivo Está cerrado No cae más gente en el local Y no puedes pasar con estas zapatillas Gracias por traerme aquí Pues es Samarigato Tengo una tía Que vive En casa Y me ha estado ayudando Tengo que descifrar los geolíficos Que hice de vez en cuando Tengo que decirle que he hecho Un gran amigo Tomodachi El bebé Parece agradecido Tu relación es más fuerte ahora Podemos romper una botella Y pasar a otra cosa Gracias Estúpido babacho Una voz misteriosa Suena en tu cabeza ¿Quién era este? Si quiera ¿Qué arcana era? Ah Temperamento Da igual Templanza Creo que es El estudiante de intercambio Ha llegado a nivel 2 Ahora tus personas Son ligeramente más mejores Oh Míralo ahora Me gustaría preguntarte más cosas De Nihon Nihon es como llaman Realmente los japoneses A Japón Hablaré contigo más tarde Hasta la vista Wow Se va a despedir cada vez Hasta la vista Cada vez que se despida de mí Ahora se va a despedir Hasta la vista Lo único bueno que tiene el cabacho Hasta la vista baby Efectivamente Corre Decido volver al dormitorio Bienvenido de vuelta Sabía que por algo No habíamos venido nunca Al día 27 Algo malo iba a pasar Había un bebé Esperándome Y En el día 26 Atrapados Estábamos mejor ¿Qué tal? Todo el mundo Cansado Y enfermo ¿A que sí? Déjame verlo Solo puedo saberlo Solo una persona No se siente bien Es que eso quiere decir Que Yukari Ni siquiera está Yukari Está bien El fin del mundo El apocalipsis Perros y gatos Copulando En las calles Esto no puede ser Esto no puede ser Ah mira Jumpay ha vuelto Bonito nivel 11 Para que suba de nivel Va a costar la vida y media Está cansado A Kijiko A quien se le diga El mundo al revés Algo más No gracias Voy a sobar la mona Y a cagar Puede que otra vez O otras dos veces más Estoy un poco Estoy un poco decepcionado Por Fuka Kun Es algo Es bastante difícil Encontrar a alguien Que tenga el potencial Me sentiría más seguro Si tuviera Te sentirías más seguro Si hubiera más miembros En el equipo ¿Sí? O estoy bien Con los que estamos Junpei se va Sin avisar a nadie Por algún motivo Yukari Que siempre se pone enfermo Y no se pone enferma Pero se Cansa A Kijiko Esto es un show Me siento Súper 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 seguro Si Bla, bla, bla Gracias Gracias a Dios O agradecimiento Da igual Por suerte A Kijiko Se ha vuelto a unir Al equipo Y se ha cansado Pero bueno Ha hecho cosas Y de vez en cuando Hasta ha hecho cío Cuando tenía que hacer cío Lo cual me sorprende ¿Dónde estabas? Mangurrián Que te vas por ahí De viaje tú solo Tío Mi persona se está volviendo Más fuerte No se va por el entrenamiento Que hiciste ayer Es muy buena Con ataques físicos Y seguramente No se puede comparar En nada A Kijiko Pero sus habilidades No cambian mucho ¿Será por eso Porque mis Mis notas Son tan bajas? Eh No sabía que tenías También habilidades Ja Estaba bromeando Ah Estoy deprimido Tiene habilidades Usa a Aji De vez en cuando Ah Qué lástima Su nombre es la Fuka Yama Gisi ¿Verdad? Hubiera sido bueno Que una chica En la misma edad Que yo Se hubiera unido Esta Frosia Me la dijo antes Es que supone Que no se va a unir Porque no es muy fuerte O no sé qué movidas Me he perdido algún diálogo O algo No sé Además de técnicas De electricidad Parece que mi persona Solo puede utilizar Técnicas Que bajan Los estados O sea De buffos Vamos Las técnicas De reducir estados Son muy útiles La fuerza No solamente Es la única cosa Que vence En las batallas No puedo creer Que mi persona Me esté Enseñando algo Que esté Actualmente Enseñándome algo Vamos a cagar Y luego A tomar un café O No sé A tomar un café O al karaoke Otra vez O puede que Si está el test de inteligencia Hacer el test de inteligencia Para subir La inteligencia Ya que estudiar No voy a poder No voy a guardar No hace falta Y luego A dormir pronto Para pasar el cansancio Un café Un karaoke Aunque voy a comprobar Que no esté Lo de la inteligencia Que me vendría bien Primero café Y luego butter Tendría sentido Honestamente Oye Y esta cosa No lo he tirado nunca Debería tirarla alguna vez Lo del Ganesha Bank Creo que No me hace falta Nada Ignorarme Los juegos son Cuesta 3000 No 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 Cuesta 3.000 lo de subir un poco la inteligencia, no merece la pena, honestamente Es muy caro, no tengo el dinero ahora mismo Tengo el dinero justo para Tanaka y poco más ¿Karaoke o café? ¿O dar vueltas en las escaleras? ¡Rápido! ¿Café? Madbull tengo suficientes por ahora No me he tomado los madbulls, me he tomado todo el resto de cosas Pues café, que le den por culo Aunque voy a entrar a escape como siempre porque sí No, lo siento, lo del test de inteligencia es muy caro No me lo puedo permitir ahora mismo Ni de coña Como consiga sacar más cuartos sí, pero ahora mismo no Estamos en un punto regular de pasta Ven, que mentable encanto Y vamos a sobarla Y honestamente vamos a terminar aquí ya Hombre, por cierto La armadura, maldita sea la armadura Y las comidas dietéticas Oye, soy Kaz Tienes un minuto Vas a decirme que quieres quedar el domingo Y yo voy a tener que lentamente Voy a tener que elevar mi dedo corazón Hacia la cámara para decirte ¿Quieres hacer algo el próximo domingo? Uy va ¿Qué vas a hacer? ¡No! Me he guardado los cuartos Nada más que para ver a Tanaka Vas a venir aquí a tocarme los huevos Tira con el chándalo al otro lado Paso de ti Estás cansado Vamos a dormir Siempre que te llames pa' quedar el domingo No habrá más días El sábado por la noche ya estáis libres también Sabes Ya no estamos cansados Es que si quedas con ellos No puedes ver la tele Es lo peor Hombre, Junpei ¿Cómo te va? ¿Qué? ¿Mangurrioneando por ahí? ¿No viniendo todas las misiones? ¿De verdad? Seguro que si hubiera venido Hubiéramos conseguido a Pirojack gratis Eh, tío ¿Qué piensas? ¿Sobre qué? ¡Cálmate! Estás loco Ven a las misiones Madrita sea Que tienes nivel 11 Los sábados son para estudiar Es verdad El chándal man se está volviendo un rebelde Ya no te puedes fiar Ya no confía en el chándal ¿Qué piensas? ¿Sobre qué? ¡O cálmate! ¿Cómo puedo caminarme cuando otra tía puede venir a nuestro dormitorio? Fuka Yamagishi Sé que la he visto antes Parece algo débil Pero solo... Pero eso solo me hace querer protegerla más ¿Sabes? Lo que tú digas Nota mental Tenía que haber guardado Da igual El día de hoy lo hacemos también ¿Alguien quiere hacer el imbécil por ahí? Hombre, mira ¡Cuatro ojos! ¿Cómo te va? Oh, pues, San Eh, hola Estaba pensando Si quieres hablar ahora Voy a coger la opción sí Yo creo que la respuesta es la misma Si, si te aburres Tal vez podríamos Es literalmente lo mismo que me dijo el otro día No importa, Dios Cuatro ojos Está haciendo cosas de cuatro ojos Tal vez deberíamos hablar con ella luego Uh Solamente cuatro ojos Que hacer cosas de cuatro ojos Ah Hombre, mira El enfermero Ah Soy Edo Gawa Estoy a cargo de La Aprendizaje Integral Ejeje En esta clase Os libraré de todas vuestras preocupaciones Es psicoterapia A través de la magia Literalmente es magia Va a hablar de cosas de magia Son clases No comprendo el sistema educativo este Pero vale Escuelas privas Cosas de pijos Está bien Todo el mundo Estar muy muy callados Nada Hablar silencio ¿Queréis? ¿Estáis sorprendidos A oírme hablar de magia? Eres el farmacéutico Eres Eres el encargado De la farmacia No de la farmacia Del hospital De la enfermería Eres el enfermero No sé por qué Eres farmacéutico Aunque supuestamente Hace pociones Pero bueno Eres el enfermero Del colegio Cojones No hay sitio Para Dios Ni para la magia En una enfermería En una enfermería Pasar a darnos aquí Remedios Que si Naturales Y tonterías De esas Nada Es una proposición Es una proposición Reciente Así que Todavía no Todavía no es muy conocido Aquí está Aquellos que creen Serán salvados Estudiar Mucho Estudiar duro Y Y podré Podré Transformar Vuestras mentes débiles Sí Podré darle forma A vuestras mentes débiles Ahora entonces Vamos allá Con nuestra primera lección En las bases De la magia Llevamos un medio semestre Sin hacer nada de esto Pero vale Quien puede usar magia Y quien no Eso será nuestro punto inicial Algunos de vosotros Pensaréis Que la magia Te deja hacer Cualquier cosa Gastar bromas A la gente Herir a tus enemigos Si eso es lo que pensáis Entonces nunca aprenderéis magia Es cierto Tanto en las culturas Occidentales Como en las asiáticas No Como en las culturas En la Sí En la magia asiática Y da igual Lo que quieras Que haya dicho En las culturas De la magia De la hechicería Asiáticas Y occidentales Aquellos con Corazones Retorcidos O bien serán O bien serán Estarán indefensos O no tendrán poder O serán conducidos A la ruina Hay una cosa más Que no puede ser olvidada Cuando hablamos de magia Cuando hablamos de aprender magia Eso es un master Tenemos que hacer un master En magia Si queréis aspirar A convertiros tan buenos Como en vuestros predecesores Especialmente si estáis estudiando Magia difícil Si no tenéis un maestro A master De maestro te refieres Vale Aprender Es la figura del maestro Vamos Aprender las artes oscuras Será imposible Cuando Empiezas tu entrenamiento Tienes que Vivir En dos mundos a la vez El mundo real Y el mundo de la oscuridad Si no puedes distinguir Entre los dos Estás Te diriges a Desastre certero Por eso La presencia de un maestro Es de la más De la más Alta importancia Con esa mente Voy a meditar Vamos a movernos A la meditación Una práctica estándar En la En el entrenamiento mágico Tengo Algunas Handouts Cuartillas O panfletos O algo así Para entregar No sé Te sientes cansado Cerramos los ojos Durante unos minutos Nos quedamos Despiertos O Nos dormimos Vamos a Prestar atención A la super importante Lección de la magia Vamos a aprender magia Ahora entonces Parece que es hora Si estás interesado En el sujeto De intentar meditar Antes de ir a la cama Lentamente Recordar los eventos Del día Es como Viajar a través del tiempo O como Volver atrás En el tiempo Si puedes hacer eso Sin fallos Entonces tal vez Seáis un buen mago Eso es todo por hoy Fantástico Nos hemos quedado despiertos Si somos ligeramente Más listos Por favor Sube de nivel ¿Por qué somos Tan mediocremente Tontos? El puñetero Enfermero En serio Hombre mira Hola Kenji Dije que iba a quedar contigo Puede que mentiera O tal vez no Chandalman Cuatro ojos Chandalman No sé si alguien más A lo mejor El tío del club Cuatro ojos El váter La cita con el váter No puede faltar Estamos normales Kenji Voy a darle por culo Un poco a Metsuru Va a ser posible De forma literal Oye Que saque una buena nota ¿Qué te parece? Anime Vas a casa Claro que sí Nada Bla 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 No premio Ah sí Cara negra A ver si está disponible La mulata Ahí en entrenamiento No está la mulata Vaya por Dios Cuatro ojos Han dicho muchos Kenji Pero creo que han dicho Más cuatro ojos Cuatro ojos También podemos ir a Los abuelos Y eso Que siempre se me olvida O secuestrar a la chiquilla Que últimamente Lleva mucho tiempo Sin ser secuestrada Y nadie le ha acusado De que sus padres Se divorcian por su culpa Y a lo mejor Hay que recordárselo De vez en cuando Oh pues de San Vas a casa Tal vez Quieres que te acompañen Porque la chiquilla Está disponible todos los días Eso es lo único Bueno Parece que Chihiro Quiere hacer más El imbécil Y justicia Y movidas Vamos para allá Oh Esto es un poco Embalazoso Pero ¿Me ayudarás Con mis deberes? ¿Te parece bien La biblioteca? Sí ¿Por qué no? A estudiar La biblioteca De la escuela De Eukan Has ayudado A Chihiro Con sus deberes Y sin embargo Nosotros seguimos siendo Mediocremente estúpidos Oh Una tesorera Que no es buena En matemáticas Fui escogido En este trabajo Sin mi consentimiento Nunca pedí ser tesorera Pero si no Me he unido Al consejo estudiantil Nunca te hubiera conocido ¿Verdad? Callaos Estoy distrayéndonos No lo siento Si vais a flirtear Si vais a A pontear Entre vosotros Hacerlo fuera Estoy aburrido Mis manos Están cansadas De sujetar El lápiz Pero si me das un beso Seré capaz De estudiar 30 minutos Eh No tan fuerte Venga Dame un beso Venga Es tan Es tan pesado Tan irritante Va Venga Vale Fantástico Es tan fácil Como eso ¿Se van a besar? ¿Dónde creen que están? Están llamando la atención A ti primero Qué mal educado ¿Se van a besar? Repetir lo mismo Que ya he dicho La otra ¿O dónde han ido? No sé exactamente Qué diferencia Va a haber Pero Qué mal educados ¿Se van a besar? ¿O A dónde han ido? Y tenemos que cortar Tenemos que cortar Hace un rato Lo estamos alargando Esto más de lo que quería ¿Dónde están? Mira Chiquiro Vamos a meternos en la vida A los demás ¿A dónde habrán ido? No lo sé Y no quiero saberlo Chiquiro parece enfadada Se supone que es un sitio De Que se supone que este es un sitio De aprendizaje Y Y todavía son críos Como mínimo Son de tu edad O más mayores Digo esto Como miembro Del consejo estudiantil Cada que es la tesis No tiene tensiones Esta clase de comportamiento No debe ser tolerada En la escuela Todo el mundo Está mirando Ponte a gritar más alto Ponte Discutamos esto En nuestra próxima reunión Tú grita Si no pasa nada La gente no quiere estudiar Aunque claro Te están mirando Los que están cogiendo libros Ya me dirás Qué concentración Necesitan Para buscar el libro Cuidado Cuidado que me está molestando Chiquiro La cuatro ojos Esta Porque estoy buscando un libro Y no me concentro Para estudiar Justo los que están estudiando Ahí debajo No me han mirado Yo creo Se han excitado Nada más que la recepcionista Y los dos que están buscando libros Nada más que por meterse En la vida de los demás Eh por cierto Eh perdón Eh Deberíamos discutir Esto en nuestro próximo meeting Estoy de acuerdo Por qué eres tan Puntos suspensivos Y no No te gusta besar Estoy de acuerdo Por qué eres tan Mojigata Probablemente Y no te gusta besar Esto opto es probar Creo que el tres ha salido más Antes de que siquiera Dije a la traducción Pero da igual Tres Eh De todas formas No era lo que quería decir Eh Solo estoy intentando decir Que hay un sitio Y un lugar para todo Chiquiro parece agitada Hemos cogido todas Las peores decisiones Seguir buscando libros No se ha perdido nada aquí Oh no Yo No debería hablar tan fuerte En la biblioteca Porque me te has dado cuenta Eh No me importa que me miren Pero ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? No quiero que Que se metan Que se metan contigo también Pues es San Chiquiro parece preocupada por ti Tu relación es más fuerte Aunque hemos dicho Todas las peores cosas Rompamos una botella Para celebrarlo Una voz misteriosa Suena en tu cabeza La justicia es buena Justicia es necesaria Y la justicia es ciega Buen trabajo Creo que estamos al nivel 4 O algo así De justicia ¿No? O al 3 Del 3 Ahora somos ligeramente Más justiciarios Al máximo Parece que te estás Volviendo Un senpai Importante Para Chihiro Su relación Se está volviendo Más íntima Ya no somos Casuales Lo que sea El día de la escuela Está a punto de terminar El día de la escuela Está a punto de terminar Estaré aquí un rato más Así que No hace falta que me esperes Me voy Que te den Decides volver al dormitorio Rompamos la botella En medio de la biblioteca Es costumbre en Japón Bienvenido de vuelta Es raro El número de víctimas Parece que está En aumento otra vez Aparentemente El declive Fue solamente temporal Oh Significa eso Que no importa Cuántas sombras Derrotemos Siempre Seguirán viniendo más Si es el caso Entonces ¿Cuál es el sentido De luchar? Si no hacemos nada Entonces Todo el mundo Eventualmente Se unirá A los perdidos Y habrá Overbooking En la isla Nuestros esfuerzos Para prevenir La Nuestros esfuerzos Han prevenido La crisis De escalar Supongo Que tienes razón ¿Sabes? Es un poco Da un poco De miedo O es un poco Inquietante Cuando piensas En ello Si no podías Usar nuestras personas Entonces toda la ciudad Estaría Repleta de zombies Hombre A lo mejor Estás exagerando Un poco Pero voy a guardar Que no he guardado Antes y tenía que haber guardado Y ahora ya he guardado Y me siento orgulloso Por haber guardado 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 está Puede ser senpai Se ha enterado O sea Se ha Percatado de tu existencia Efectivamente Ya he guardado Y vamos a dejarlo aquí Por hoy Persona Adiós Hasta la semana que viene Los domingos Siempre que Se pueda Verdad que sí Cabra, león Quimera Verdad que sí Efectivamente Dice que sí Pues nos vemos la semana que viene Adiós